El ex estrella adolescente de Nickelodeon Kel Mitchell dice que su relación reavivado con Cristo lo ha salvado de una vida de la depresión suicida y el abuso de drogas después de su tiempo en el punto de mira de la televisión llegó a un alto que se estrella. Aunque Mitchell y Saturday Night Live estrella Kenan Thompson llegó a la escena de Nickelodeon al mismo tiempo, y coprotagonizó algunas producciones de golpe a mediados y finales de 1990, como Kenan y Kel, Old Tat y el película God Burger, post Nickelodeon carrera de Mitchell había luchado para ganar tracción o atención. Después de la serie de Kenan y Kel llegó a su fin en el año 2000, tanto Thompson y Mitchell probaron para SNL en 2003. A pesar de que Thompson fue contratado como miembro de un SNL fundido, la audición de Mitchell no fue bien y él no fue elegido para protagonizar en el programa de esbozo de fin de semana de NBC. Thompson se quedó en el centro de atención, muchos niños de los años 90 comenzaron a preguntarse qué pasó con Kel. Los rumores de la muerte de Mitchell finalmente comenzaron a girar. En un testimonio compartido en su página web, el 37, años de edad, Mitchell admite que, a pesar de que no murió, su vida quedó sumido en la depresión severa, el pecado y pensamientos suicidas en el trato con su divorcio y otros asuntos. He pasado por muchos altibajos en mi vida, escribió Mitchell. Suicida, el divorcio, las drogas y el uso de alcohol, en el fondo en el pecado, que trata de la pérdida de amado queridos a la violencia de pandillas, la deuda, el dolor, el dolor, la vanidad, la lujuria, el desamor, sentirse perdido en busca de respuestas. He visto, filtros y ha estado en todos los tipos de pecado y se han hecho mal por los demás. Mitchell dijo a la revista People en octubre que después de su matrimonio con T. Sampton, terminó en divorcio en 2004, sintió que había golpeado una pared. Yo estaba como, bueno, tengo que averiguar lo que tengo que hacer en mi vida, explicó. Mitchell, que creció en el Southside de Chicago como el nieto de un pastor, dijo que en un esfuerzo por aliviar su dolor, decidió regresar a la verdadera fuente de consuelo que sabía cuando era niño. Yo estaba tratando de entender todo esto por mi cuenta. Pero lo que tenía que hacer era volver a él, dijo el actor. Una vez que me di cuenta de que la claridad era Cristo, sabía que todo saldría bien. Mitchell finalmente se convirtió en el director de escena en una iglesia cristiana no confesional en Los Ángeles, mientras él continuó su carrera como actor. En 2012, el actor volvió a casar con su nueva esposa, el rapero asiático Lee. Mitchell dijo a People que está ahora en la paz con su vida a causa de las relaciones que se ha formado con Dios, sus dos hijos y su esposa. Deja ir el pasado, ser una nueva criatura en Cristo. Mitchell instruye a los lectores de su testimonio. Lo hice. Yo le dejo en y la vida es buena ahora, mis ojos se han abierto. Siempre he conocido a Dios, pero ahora tengo una verdadera comprensión de quién es y por qué estoy aquí, y por qué Dios me ha mantenido a salvo, y caminos de pecado ya no a mi alrededor son porque estoy rodeado con el amor de Jesús, y que le han permitido tomar las decisiones en mi vida. Yo estudio la palabra, adoro su nombre con la oración y el canto. El actor ha vuelto a Nickelodeon, y ahora protagoniza la nueva serie de la Red Shakers Game, que se transmite los sábados por la noche. Mitchell también recorre como un comediante y orador motivacional. Cuando las penas te vengan golpeando, sé que tengo a mi Dios que destruirá la tristeza en sus pistas, escribió Mitchell. La gente siempre dan chismes sobre una nueva dieta que encontraron y trazan un plan para que pueda hacerlo. Bueno, quiero decirle a los chismosos acerca de la palabra de Dios y decirle cómo me salvó, se siente bien y funciona. Si ustedes lo comes, entonces yo estoy comiendo alimentos espíritu diario. Soy joven cristiano y salvo. El actor concluye su testimonio a sus lectores, que están listos a entregar sus vidas a Cristo a recitar el oración del pecador. A continuación, una lista de cinco cosas a los lectores a hacer para seguimiento en sus compromisos con Cristo, bautizarse, dile a alguien acerca de su nueva fe, pasar tiempo con Dios en la oración y en la escritura, pasar tiempo en comunión con otros seguidores de Cristo e ir a la iglesia. Si usted está dispuesto a admitir su necesidad de un borrón y cuenta nueva en la vida, Dios da segundas oportunidades está esperando para darle a usted, afirma Mitchell. Gracias por ver el video.